...de los vecinos en relación a lo que son los requisitos desde el punto de vista sanitario para cumplimentar la posible vuelta de los chicos a través de la revisión buco-dentral y los certificados de buena salud. En términos generales, a nuestro entender, por supuesto, ha sido exitoso, que está en un proceso de rearmado porque su anterior responsable, el doctor Sergio Rodríguez, hoy está a cargo del Ministerio de Salud de la provincia. Así que, bueno, el equipo en marcha, dándole continuidad a los pasos firmes que se habían dado anteriormente y también replanteando los objetivos hacia adelante en algo que quizás no debería ser necesario resaltar, pero lo voy a hacer de todos modos, que es esta nueva posibilidad de trabajo conjunto con algunas entidades del gobierno provincial ante el nuevo gobierno que lamentablemente, por distintos motivos, no se pudo llevar adelante en años anteriores o no, por ahí con el vigor que nos hubiera gustado. Así que hoy visitando al equipo, agradeciéndole, por supuesto, la presencia también de los funcionarios y el compromiso de siempre. Un aporte importante que realiza la municipalidad en esta época, digamos, a poco día de iniciar las clases. Sí, siempre resaltamos que el programa municipal no venía a competir de ninguna manera con lo que es el Ministerio de Salud Pública, ni los distintos centros de salud, ni con el hospital, sino que veníamos a complementar, queremos ser un nexo válido para agilizar a veces la respuesta, la llegada de distintas propuestas, este centro de salud municipal es el punto estratégico con una buena accesibilidad para una gran cantidad de barrios, con accesibilidad de la zona este, de la zona norte, así que, bueno, conformes en ese sentido y, como digo, insisto, planificando los nuevos objetivos ante esta nueva realidad. ¿Es posible que se quede en el programa durante toda una semana para que más vecinos puedan acceder? Bueno, estimo que estamos a demanda. Cristian nos va a poder decir algunos detalles más en relación a los horarios, los días, la cantidad de turnos. Como verán a mi espalda, un volumen de gente importante que está siendo atendida, dando los turnos para los próximos días. Así que, bueno, le vamos a pedir a Cristian un aporte en ese sentido. Bueno, Cristian, las 25 turnos por día era en principio, pero nos comentabas hoy que se están atendiendo en esta tarde 95 personas. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. La verdad es esta. Poníamos en los flyers que se difundían 35 turnos, pero quiero agradecer la predisposición del personal de salud, los doctores que vinieron. En estos días que arrancamos, el mínimo de turnos que atendió cada uno fueron de 45 a 60 chicos. Así que, bueno, se tienden los turnos. La pregunta que recién le ha realizado la señora Intendente, vamos a continuar la semana que viene. Vamos a trabajar lunes y martes por la mañana. Los horarios van a ser de 9 de la mañana a 12, 12, 12.30. Lunes y martes de 9 de la mañana, de 9 a 12, 12.30. Y por la tarde vamos a trabajar miércoles, jueves y viernes. Así que la semana que viene vamos a estar toda la semana. Por los horarios del miércoles, jueves y viernes van a ser de 17 horas a 20 horas como venimos trabajando. Y los turnos se van a extender un poquito más, ya capaz de a 60, 80. Depende del recurso humano que tengamos para esos días. ¿Los turnos para la próxima semana ya se están otorgando o se van a ir otorgando en la próxima semana? Ya se están otorgando. Ustedes son de estilo que atrás nuestro, la gente y los padres, déjame resaltar que esos padres son muy responsables. Ya que hay un punto muy importante en lo que venimos realizando con el programa de salud municipal, equipo de inmunización. 60 chicos que se hacen atender para obtener su certificado de buena salud y buco dental. Primero pasan por el equipo de inmunización, que es del municipio, las enfermeras, las cuales controlan los que no hay vacuna calendario nacional. Los chicos estos, en un 80% tienen la totalidad de la vacuna. O sea que eso es algo muy importante. Lo destaco porque es algo que no se sabe decir, pero es algo fundamental. Quiere decir que esos padres son muy responsables del derecho que tiene cada niño de poder recibir la dosis correspondiente. Paralelamente a este operativo en particular de vuelta a clases, se está trabajando con la unidad sanitaria móvil en otras áreas también, atendiendo a las mujeres embarazadas, haciendo el seguimiento también en ese sentido. Se sigue con el programa que tenemos desde el municipio para las mujeres embarazadas. La captación de este programa ya tiene resultados muy positivos en poco tiempo, ya que el resultado ya hay madres que ya debieron nacer a su bebé en tiempo y forma y con el control correspondiente que se le hace el seguimiento. Estas madres fueron captadas en los distintos barrios por el programa municipal de salud, cuando salimos con el capítulo sanitario municipal, a cada barrio de presidencia roguetepeña. Déjame resaltar que, por orden del señor Intendente, ya tenemos la orden de que volvamos a cada barrio a recorrerlo, así que quiero decirle a los vecinos que se queden tranquilos. Le agradezco a ustedes también que hacen llegar la información, porque vamos a salir a recorrer barrio por barrio, pero sin serlo que se pende. Gracias. Muy bien, hasta allá hablaba Cristian Rivas, encargado de lo que sería del camión, la unidad sanitaria móvil acá en nuestra ciudad, y además de eso acompañado por el Intendente Bruno Chipolini, en donde, bueno, en contacto directo con la comunidad compartió este festejo de la salud, por así decirlo, porque teniendo en cuenta que hoy acceder a la salud se encaje un poco para las familias, esta oportunidad es grande, es aprovechadora, hay muchas familias acá, muchos chicos presentes, los niños, las niñas, los que están por empezar, los que ya están en el transcurso de lo que sería el nivel primario y nivel inicial también, acá tratando de cumplir con los parámetros de las reglas de convivencia que exige también el Ministerio de Educación, en donde deben responder a ciertos determinados ítems de la salud, así que, bueno, una oportunidad grande que se va a continuar desarrollando la semana que viene. Perfecto, perfecto, porque viene bien, es como sumar también a los centros de salud de los diferentes barrios, ¿no?, donde también ya están trabajando en el tema, justamente pidiéndole a la comunidad que se acerquen a completar el calendario de vacunas, a realizar al menos el chequeo médico para luego ser derivados en el tema odontológico, bueno, no todos los centros de salud tienen, pero lo que puede ser el tema de, el de, ay, no me sale ahora, Jorgelina, dame una manito. Pediatría, odontología. Exactamente, el de buena salud, ahí está, ahí está, me acordé. El de buena salud lo pueden hacer quizás en los centros de cada barrio, pero el tema del buco dental, sí, se tienen que ir al hospital odontológico o, bueno, acudir aquí que también tienen, ¿no?, al menos en este operativo lo están dando a conocer. Sí, en este operativo lo tienen presente, es más, es el más solicitado por los que están acá, por las mamás, por los chicos, es en donde más tiempo está llevando, más dedicación, así que bueno, y puedo decir que entre 50 personas fáciles son las que están acá, todos con su termito, su botellita de agua, haciendo fila, y bueno, las mamás están buscando paciencia también porque los chicos ya con el calor lo único que hacen es irse a la rampa. No, aparte que los chicos se aburren rápido, ¿viste? O sea, vamos al doctor y están un ratito quietos y después, olvídate, empiezan a buscar a ver qué pueden hacer porque no pueden estar quietos, así que hay que armarse de paciencia cuando uno sale con los chicos, sobre todo los más pequeños, los que habrán ido para realizar el certificado de buena salud y que tienen 5 o 6 añitos, ¿sí? Esos son los más traviesos, así que hay que armarse de mucha paciencia. Ya los más grandes, no tantos porque, bueno, entienden un poco más, pero los pequeños son los que por ahí, ¿viste? Deben ser los que vos decís que andan ya por la rampa ahí saltando. Una buena oportunidad. Exactamente. Bueno, bienvenido sea también que hayan ampliado el cupo, porque eran 35 primero y ahora ampliaron a cuánto, ¿me recordás? Creo que 50, dijo Cristian Rivas. Perfecto, bien, ahí están todos. Para hoy ya tienen que tener 50 porque es fácil, hay 50 personas acá. Y sí, van a querer aprovechar el operativo y está bien que así lo hagan. Sí, además los mismos vecinos de los barrios acá cercanos se acercan. O sea, yo veía, por ejemplo, mamás de acá de 5 o 6 cuadros que vienen y bañan. O sea, son de acá cerca de la zona. Sí, sí, sí. Y está bueno hacerlo con anticipación porque cuando llega marzo entonces no tienen que andar a las corridas. Así es, lo dice la voz de la experiencia. No sé. Así es, pero bueno, ya pasó esa etapa. De todas formas, igual sigo renegando, pero bueno, hay un refrán que dice problemas chicos, con niños chicos, problemas chicos. Chicos grandes, problemas grandes. Así que bueno, yo estoy en esa etapa ahora, ¿viste? Niños más grandes, problemas un poco más grandes. Te enviamos fuerza. Gracias, Corgelina. Bueno, gracias por esta salida. Muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Perfecto, hasta luego. Hasta luego. Bien, así entonces el operativo Volviendo a Clases que se está realizando en lo que es el camión sanitario que está ubicado en calle 2, entre 17 y 19 del barrio Obrero.